Bueno, amigos pescadores, hoy la tendencia es la pesca de pejerrey con rotativo y en el mercado hay una gran gama de productos y de cañas para ese tipo de pesca en el pez gordo van a encontrar todo un surtido muy pero muy amplio de la gama de caña para pesca con rotativo son las líneas de cañas FEDER, son todas enchufables cuentan diferentes mangos de goma, mangos de corcho todos muy buenos portariles, punteras intercambiables la gran mayoría tienen ese sistema de enchufes de las cañas vienen dos punteros, tres punteros, un puntero en general y en el pez gordo tienen todas las marcas por ejemplo, la Lila Albatro es una caña muy linda, de muy buena acción y no tan cara tiene la línea Silver Size esta caña que hizo furor en la temporada, que es la gama Manila en todas las medidas, cuatro metros, cuatro metros veinte también viene con dos punteros, como pueden observar ustedes acá otra de las líneas de cañas es la Alivio los tres modelos de 330, 360, 390, 427 Alivio de Shimano es una caña fabulosa, tiene muy buena acción, muy buena clavada esta se la mostré en una oportunidad pescando en la cancha es una caña ideal ya para tenerla recuerden que anda muy bien para la pesca con rotativo después no podemos dejar afuera lo que es Paystar Paystar está toda la línea Paystar con todas sus medidas es una de las cañas que hizo hincapié y arrancó primero lo que es cañas enchufables y hoy se fue modernizando y está teniendo toda la línea de alta gama que es sensacional también otra de las cañas bárbaras es la Tech que viene con el mango, se saca un tramo, se puede hacer de 3 metros 30, de 4 metros puede usarla para una pesca de río, de laguna tiene muy buena acción, muy buena clavada tiene la clavada muy parecida a lo que es una telescópica o sea que es una caña fabulosa para ese tipo de pesca se saca un tramo por usar en las dos versiones es una caña que hoy está muy buen, pero muy buen precio y viene con la versión de un puntero o de tres punteros o sea todo lo que es caña enchufable pueden pasar, nos pueden llamar, nos pueden mandar un whatsapp y les decimos la calidad, los productos y los precios recuerden que el HOP6 en el pez gordo es todo el año y cuando te digo la calidad, los precios y la calidad, los precios y las cuerdas en la calidad, los precios y las cuerdas pero sí lo que ya no